Hola, bienvenida, bienvenido a este vídeo en el que vamos a resolver un control que hemos hecho estos días sobre sistemas de ecuaciones y rangos basado en ejercicio PAU. Dice el primer ejercicio, determinar el rango de las siguientes matrices dependiendo del valor de K. Es decir, en primer lugar, me encuentro con una matriz de orden 3x4, por tanto, como máximo su rango será 3, y en segundo lugar, con una matriz de 4x4, una matriz cuadrada de orden 4, por tanto, como máximo su rango será 4. Pues bien, vamos a empezar con la primera. Y bien, vamos a comprobar si tiene al menos rango 2, muy fácil de comprobar. Elijo el 1, 2 con este 2, 5 y veo rápidamente que esa caja me da distinto de 0. Bien, ya me he asegurado de que estas dos filas son linealmente independientes. Es decir, que si estas dos filas representasen dos ecuaciones, esas dos ecuaciones no están ligadas. Vamos ahora a probar con las cajas de 3x3. Y veo que tengo dos posibilidades. En primer lugar, formar esta caja de orden 3. Aquí la tengo, esa caja de orden 3. Yo aplico la regla de Sarrus y ese determinante me da K cuadrado más 2K menos 15. Si este determinante me da distinto de 0, diría que su rango es 3. Pero como no sé cuándo me va a dar 0, lo voy a investigar. Es decir, me voy a preguntar, dime por favor, para qué valores de K tú vales 0. Y me dice que vale 0 para K igual menos 5 y para K igual 3. Atentos. Esto todavía no significa nada. ¿Por qué? Porque que esta caja me dé 0 no significa nada puesto que yo puedo quitar esta columna y añadir esta otra columna que está aquí y sacar esta caja de orden 3 que está aquí abajo. Esta. Entonces, lo realmente importante es ver si hay algún valor de K que haga 0 las dos cajas a la vez. Porque a mí que una caja me dé 0 no me preocupa puesto que la otra me puede estar dando distinto de 0. Pero que las dos cajas a la vez me estén dando 0, eso sí que sería relevante. Porque entonces, como no tengo más posibilidades, resulta que el rango sería 2. Pues bien, voy a hacer esta caja. Aplico la regla de Sarrus. Me queda 3K menos 9. ¿Qué tiene que pasar para que esta caja o para que este determinante me dé distinto de 0? Que la K no sea 3. Ah, fíjate, qué curioso. Resulta que aquí me daba 0 para K igual menos 5 y para K igual 3. El de K igual menos 5 no me interesa. Puesto que cuando la K sea igual a menos 5, es verdad que esta caja me dará 0, pero esta me está dando distinto de 0. Por tanto, el rango sería 3. Pero cuidado, cuando la K sea 3, las dos cajas de orden 3 me están dando 0. Por tanto, chicos, conclusión. Si K es distinto de 3, el rango de A es 3. Y si K es igual a 3, el rango de A es 2. Bien, misma pregunta para esta segunda cajita, esta segunda matriz de orden 4x4. Y voy a proceder de la misma manera. En primer lugar, ¿qué voy a hacer? En la medida de lo posible, voy a evitar esta fila que es la que tiene la K. Es decir, que mientras yo pueda demostrar que tiene rango 2 y rango 3 sin utilizar esta fila, procuraré evitarla. Entonces, vean la forma de trabajar. Cojo el 1 y el 4 con el 1 y 10. Estas dos. Y formo esta caja de orden 2. Me queda 6 distinto de 0. Estas dos filas son linealmente independientes. Y además, ya sé que como mínimo tiene rango 2. Vale, vamos a formar las de orden 3. Atentos, chicos. Voy a prescindir de la segunda. Voy a prescindir de la segunda y voy a ver las posibilidades que hay entre la primera, la segunda y la tercera fila. Formo la primera caja entre esas tres filas. La 1, 1, 4, la 7, 17, 3 y la 2, 4, 3. Bien, he formado esta caja, quería decir, de orden 3. Y veo cuando la resuelvo que me da 0. Formar la siguiente caja implicaría utilizar esta columna que tiene la K. Pero antes de eso prefiero trabajar con esta, con la 1, 1, 4, la 4, 10, 1, la 2, 4, 3. Que es esta que está aquí abajo. Y también me da 0. Voy a seguir intentando todas las posibilidades con la primera, la tercera y la cuarta fila. Formo la siguiente caja. La 3, 1, 1, la 1, 7, 17, la 2, 2, 4. Y me da 0 también. Bien, y voy a formar la última posibilidad. Voy a formar la última posibilidad entre la primera, la tercera y la cuarta fila. Que es esta que están viendo aquí. Y me da 0 también. Atentos. Si todas las posibilidades entre estas dos primeras, que ya he visto que son linealmente independientes, y esta tercera fila me están dando 0, significa que aunque yo no lo vea, esa tercera fila es combinación lineal de estas dos. Es decir, y esto, ojo, no lo tenéis que hacer en el examen. Es solo para que vean que es verdad. ¿Qué significa esto, chicos? Significa que existen dos valores de A y B. Imagínense que esto fuesen ecuaciones. Vamos a hacerlo para que vean que es verdad. Esto no lo tenéis que hacer, ¿eh? Yo estoy seguro, si esta la llamo ecuación 4, si esta la llamo ecuación 4, yo estoy seguro de que la ecuación 4 la puedo escribir como una suma apropiada de la ecuación 1 más la ecuación 3. Es decir, existen dos números A y B que tú no tienes que calcular que permiten que esa última fila es suma de la primera y de la tercera. Yo lo voy a calcular simplemente para que vean que es verdad. Solamente eso. Y para que vean que si eso representase una ecuación, la puedo eliminar. O dicho de otra forma, en el cálculo del rango, como esta última fila es combinación lineal de la primera y de la tercera, la voy a poder eliminar. Vamos a comprobarlo. ¿Cómo se hace esto? Pues tengo dos incógnitas que son A y B. Necesito dos ecuaciones. ¿De dónde las saco? Fíjate, si yo digo que la ecuación 4 es igual a A veces la ecuación 1 más B veces la ecuación 3, estoy diciendo, por ejemplo, cogiéndolo aquí en esta columna, estoy diciendo que 2, que es el numerito que está en la ecuación 3, que 2 es igual a 3A más B. Y si cojo, por ejemplo, la tercera columna, estoy diciendo que 4 es igual a A más 17B. Bien, vamos a hallar A y B, por ejemplo, despejo la A de la segunda ecuación. A vale 4 menos 17B. Y sustituyo aquí, 2 es igual a 3 por, paréntesis, 4 menos 17B más B. ¿Y qué implica esto? Que 2 es igual a 12. Bien, decía entonces que 3 por 4 me queda 12, 3 por 17 me queda 51, menos 51B más B. Menos 51B más B me queda menos 50B. Menos 50B, el 2 se pasa para acá restando, menos 10. Si menos 50B es igual a menos 10, implica que la B vale entonces 10 entre 50, la B vale un quinto. Ya he encontrado el valor de B que hace que esa relación sea cierta. La B vale un quinto. ¿Y cuánto vale A? Pues como antes dejé por aquí la A, antes despejé la A por aquí, consiste entonces en sustituir. Y me quedaría que la A sería 4 menos 17 por un quinto. Y sería 4 por 5, 20. 20 menos 17, 3, 3 quintos. 3 quintos. Claro, en la vida se te ocurre a ti, en la vida tú vas, se te va a ocurrir a ti que resulta... Pues bien, acabamos de demostrar tal y como acabo de decir que... Resulta que la ecuación 3 se puede escribir como 3 quintos de la ecuación 1 más 1 quinto de la ecuación 3, la ecuación 4 que digo aquí, la ecuación 4. Por ejemplo, vamos a comprobarlo. Vamos a coger esta última columna. Si es verdad lo que estoy diciendo, y cojo esa última columna de comprobación puesto que no la usé antes. Si es verdad lo que estoy diciendo, estoy queriendo decir que 3 se puede escribir como 3 quintos por 4 más... Un quinto por el numerito que está en la fila 3, por 3. ¿Es verdad que 3 es igual a 12 quintos más 3 quintos? Pues sí, porque 12 quintos más 3 quintos es 15 quintos, que es 3. Esto, chicos, es absolutamente innecesario. Pero quiero que vean que una vez tú has comprobado que todas las cajas de orden 3, que tú has formado entre estas dos... Entre estas dos que ya vi antes que eran linealmente independientes y acabo de añadir esta... Y acabo de investigar que todas las posibilidades me han dado 0, por tanto, esta fila la puedo eliminar. Y eso hace ya que el rango de esa matriz no pueda ser 4. Vamos a investigar si el rango sería 3. Para eso, formo ahora, con las dos primeras filas y la tercera, la caja que me queda. Que sería esta, que está aquí. La última posibilidad. La 3, 1, 4, K, 4, 1, 1, 7, 3. No se olviden que ya antes, aquí arriba, formé la primera posibilidad entre esas dos. Y como me dio 0, no quise seguir por ahí. Bien. Esta caja, que ya es la última posibilidad que tengo. Si la resuelvo aplicando la regla de Sarrus, me queda 25K. Oye, esto. ¿Qué tiene que pasar para que esto me dé 0? Que la K sea 0. Ah, conclusión. Ya lo tengo. Si K es distinto de 0, el rango de esa matriz es 3. Pero si la K vale 0, el rango de esa matriz es 2. Bien, que no tenga rango 4 significa, evidentemente, que si yo hago esa caja de orden 4 así, de entrada, ese determinante me daría 0. Vamos, vamos entonces a hacer este determinante. Y, por ejemplo, para hacer esto, voy a coger este 1. Voy a fijar este 1. Y vamos a hacer 0. El 3, el 1 y el 4, que están en la misma fila. Quedará de la siguiente manera. Igual, estamos haciendo un determinante en el que esta columna, la segunda columna, la voy a dejar quietita, la 1, 4, 7, 2. Y ahora, chicos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que ese 3 se haga 0? Tendré que hacer columna 1 menos 3 veces columna 2. Me quedará 0. No está ayudando nada la pizarra digital, como estamos viendo. K menos 12. Aquí me queda K menos 12. 1 menos 21, que me queda menos 20. Y, finalmente, 2 menos 6, que me queda aquí menos 4. ¿Qué tendré que hacer para que el 1 de la tercera columna se me haga 0? Pues tendré que restar columna 3 menos columna 2. Me quedaría 0, 6, 10. Y, finalmente, aquí me queda 2. ¿Y qué tengo que hacer para que el último 4 se haga 0? Hacer columna 4 menos 4 veces columna 2. Me quedará 0. 1 menos 16 menos 15. 3 menos 28 menos 25. Y, finalmente, 3 menos 8 menos 5. Pues bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a quitar. Quito fila y quito columna. Y ya sabemos que me quedará menos delante por el lugar que ocupa. Y la cajita que me queda, que es K menos 12 menos 20 menos 4. Y ahora aquí vendría 6, 10, 2. Y, finalmente, menos 15 menos 25 y menos 5. Bien, para resolver esa caja, en primer lugar, de la fila 2, de menos 20 menos 10 menos 25, puedo sacar el 5 factor común. De esta fila, pues bien, tal y como decía, puedo sacar el 5 factor común de la segunda fila. Lo hago. Si yo saco el 5 de la segunda fila, en vez de menos 20, me quedará menos 4. Y en vez de 10, 2. Y en vez de menos 25, me quedará 5. Por tanto, me queda menos 4, 2. Y me queda 5. Y haciendo eso, ya veo que la segunda fila y la tercera son iguales. Por tanto, me queda que esto vale 0. Es decir, que viene a corroborar lo que les dije antes. Que, independientemente del valor de K, es imposible que esta caja tenga rango 4. Puesto que demostré que una de las filas suma de las otras dos. Si una fila suma de las otras dos, resulta que ese determinante me va a dar 0 seguro. Claro, ¿qué sucede aquí? Que si yo empiezo por arriba, yo ya he visto que no tiene rango 4. Pero no sabría discernir ahora mismo cuál de las filas puedo quitar, puesto que no he demostrado cuál de ellas es combinación lineal de las otras. O cuál de ellas tiene dependencia lineal de las otras. Por eso siempre la recomendación es empezar de abajo hacia arriba, puesto que al añadir aquellas tres cajas de orden 3 que me daban 0, formándolas con la última fila, ahí estaba seguro de que la última fila era suma de la primera y de la tercera. Gracias. Gracias.